¡Eh, eh, eh, eh! La pequeña huya en su morir vio debajo de mi cama de mi cama La pequeña huya en su morir vio en el mundo tras vive en cana vive en cana no es en cana De pequeño tuve un sueño, había un niño haciendo punto conmigo. Conmigo, 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 conmigo. Conmigo, 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 conmigo. Conmigo, 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 conmigo. Conmigo, conmigo, conmigo. Conmigo, conmigo, conmigo. 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 Conmigo.